En la costa de Lima, bajo el sol y el mar Villa una joya eterna, Magdalena del Mar Con sus ciento cincuenta y dos años de historias que contar Es el hogar del alma donde todos quieren estar Magdalena, Magdalena del Mar Tradición y belleza en cada lugar Con sus calles, sus barrios y su gente sin par Vive la magia de Magdalena del Mar En las fiestas de antaño, las risas al pasar Los mercados, los parques, el cielo y el mar En cada rincón, una historia que amar Magdalena del Mar Siempre lista para soñar Magdalena, Magdalena del Mar Un rincón en Lima que te hace soñar Ven y descubre su encanto sin igual Vive la magia de Magdalena del Mar